Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eli Torres y les quiero mostrar este día cómo hacer pasteles salvadoreños. Ya tenemos la masa hecha, ya tenemos las tortillitas preparadas. Ahorita le vamos a poner la papa a cada una de las tortillitas. Estos son pasteles con pollo, le vamos a poner pollo. El pollo ya está preparado, ya lo tenemos aquí listo. Entonces, le pone al gusto, cada quien le puede poner al gusto y el tamaño que quiera que usted. Lo quieren grueso, lo quieren delgado, como lo quieran. Pero de esta manera es la que yo lo voy a hacer ahorita. Lo vamos a doblar así. Vamos asegurando que no quede mucha carne de afuera porque si no... A la hora de caer al aceite, se sale. Se sale la comida y se empieza a quemar. Lo pone en aceite caliente y asegúrese que el aceite esté ya bien caliente para que no cueste la cocina y se doren un poquito rápido. Vamos con el siguiente. Utilizo este cajetillo para hacer una tortillita. Se puede tortillar, pero la forma más rápida es, para mí, es hacerlo aplastándolo con cualquier cosa. Lo puede hacer con una paila, con un plato, con lo que usted quiera aplastarlo. Luego se asegura de darle unas palmaditas para que se queden más pegaditas. Y sigue con la misma rutina, le pone la papa, luego le agrega el pollo. Se pone poquito aceite en las manos para que no se le vaya a pegar, poquito aceite a la bolsa, también para que no se vaya a pegar la masa. Y de esa forma puedo sacar unos buenos pasteles. Estos son pasteles de papa con pollo. Vamos a quitar con pollo. Vamos a quitar con pollo. Ok, ya les mostré cómo hacer los pastelitos, ahora les voy a enseñar cómo preparar la masa, la masa, agarran de cualquier masa más seca, la que ustedes quieran, la ponen en un contenedor como este, le ponen agua, le ponen consomé, achiote, consomé y un poquito de sal, le ponen agua a su gusto y lo mixtean todo, ya que lo tengan todo mixteado y que todo esté al sabor que ustedes gusten, ya está listo para hacer los pasteles. El pollo, el pollo se ancocha la pechuga y luego se le pone cebolla, tomate y lo que usted quiera ponerle también consomé, le ponen un poquito de aceite a sofreír, después de es ancochado lo pone a sofreír y ya listo para hacer los pasteles, igual que la papa la pone a ancochar como por más de media hora, ya que está bien suave la pela, la hace masita así como esta, le pone tomate, cebolla, consomé y sal a su gusto también y ya listo para, ya tiene listo el preparo para hacer los pasteles, también lleva aceite, aceite a su gusto, a como usted le quiera poner, y vamos a ver como se está haciendo esto. No es tan fácil de voltear los pasteles, que tiene que tener un poquito de paciencia, porque no tengo el, la olla adecuada para hacer los pasteles. Vamos a ver a ver que puedo encontrar aquí para no hacer los, hacer los pedazos. Los pueden dejar al gusto de ustedes si les gustan bien doraditos, no tan dorados, al gusto de ustedes, a como ustedes se sientan bien. Les voy a poner más aceite para que me ayude más a cocerlos, porque se supone que los pasteles se deben cocer, bañarse en puro aceite, entonces sería otro, otra cacerola un poco más mejor para hacer eso. Vamos a atraparle más poquito, vamos a hacer más, para sacar una buena cacerolada de pasteles.